Voy a ir pasando diapositivas más rápidas, que no quiero ni que las miréis, luego lo miráis en casa, porque hay muchísima información. Entonces me voy a detener más, por ejemplo, en los patrones de alteración tiroideos, porque las enfermedades tiroideas son muy frecuentes en la población general. Y luego otras enfermedades, las voy a pasar rápido, ya te digo en ese momento no miráis, miráis para el otro lado, y luego en casa las miráis, porque si no es que es muy cansado. Entonces, lo que sí quiero que os quede claro es la siguiente idea. Bueno, voy a cerrar aquí. La siguiente idea, no lo tengo en PowerPoint, pero os lo explico. La secreción de las hormonas. Dependiendo del tipo de hormonas, la liberación hormonal sigue diferentes patrones. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol tiene un ritmo de secreción circadiano. Quiere decir que hace la elevación máxima del cortisol se produce a las 8 de la mañana y luego va disminuyendo, disminuyendo y por la noche hace el mínimo. Entonces, fijaos si se determina el cortisol por la mañana, por la tarde o por la noche, qué diferencia hay. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que tienen un exceso de secreción de cortisol, por ejemplo, los pacientes con un CUSIN. Y entonces, para ver la tasa global de producción del cortisol, la determinación de por la mañana, es decir, una determinación basal estática no nos vale. Puede ser normal el cortisol, pero luego ese paciente que tiene un CUSIN, pues ha perdido el ritmo circadiano y tiene ese pico por la mañana, pero luego por la tarde hace otro pico así. Entonces, las determinaciones basales no nos valen. Otras hormonas lo que tienen son una liberación pulsátil, por ejemplo, la FSH, la LH, igual. Entonces, también se necesita para el diagnóstico de las alteraciones pruebas de estimulación o de frenación. Es decir, que una determinación basal no es suficiente muchas veces. Si esa hormona está muy incrementada, a lo mejor sí, pero muchas veces está normal la hormona y no te está dando ninguna información, por lo que os digo, porque son liberaciones pulsátiles. Es decir, que ninguna hormona tiene un nivel así. Nada, como si fuese una transaminasa, que siempre hay transaminasa. Es una fotografía estática, G.O.T., 33. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Pues una hormona no, una hormona tiene un nivel por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche. Entonces, el ritmo de liberación hormonal influye mucho en que hay muchos estudios que vais a ver que pongo pruebas de estimulación y pruebas de frenación. ¿Y por qué? Pues porque la determinación basal no sirve. O pruebas de determinaciones en orina. Entonces, ahí es lo que quería ver. Por ejemplo, el tiroides. La TSH, ¿por qué tiene un margen la TSH si veis el margen de normalidad de 3 y pico a 5 y pico? Pues porque igual esa hormona no tiene un nivel durante el día igual ni en todo el mundo. Es decir, que va haciendo así oscilaciones. Entonces, bueno, para que lo supierais y luego voy a hacer más hincapié. Entonces, vamos a empezar viendo la patología tiroidea, que ya os digo, me voy a detener más porque es una patología muy frecuente. El tiroides prácticamente es que lo piden como las glucosas y las ureas y las creatininas, la TSH. Y me voy a detener más porque esto sí se va a quedar fenomenal. Luego, en otras patologías más raras me voy a detener menos. Bueno, pues la patología tiroidea es de prevalencia elevada. De un 10 a un 15% de población presenta patología tiroidea. Entonces, es la patología endocrina más frecuente incluso por delante de la diabetes. Fijaos, por eso, ¿qué montón de TSH hacemos? Y con mayor número de peticiones de laboratorio. ¿Vale? La que sigue por detrás, muchísimo por detrás. Las TSH, yo os digo, como glucosas. Es 10 veces más frecuente en el sexo femenino y la patología aumenta con la edad y cuando existen antecedentes familiares. Entonces, las manifestaciones clínicas de toda la patología tiroidea son de estabilización muy lenta y generalmente son inespecíficas. Pues, por ejemplo, en un paciente hipotirideo que está cansado, con astenia, tal, pues puede ocurrirle que se tome una vitamina y se ponga como un toro o que tenga un hipotiridismo. Es decir, son patologías que tienen diagnóstico de laboratorio, que la clínica es muy inespecífica. Entonces, el diagnóstico analítico, siempre, nunca clínico. Por eso es frecuente que el diagnóstico sea muchas veces casual. Porque, ya te digo, a casi todo el mundo, pues la mujer, después de la menopausia, como es más frecuente 10 veces a la mujer que en el hombre y aumenta con la edad, pues a muchas mujeres le piden una TSH. Estoy un poco cansada, no puedo, tal, la TSH. Entonces, y como tienen evolución muy lenta, pues a lo mejor una persona con un hipotiridismo pasa por muchas fases, subclínico, clínico, años y años, hasta que ya da la cara con una clínica, digamos, muy llamativa y que le haga ir al médico. Hay personas que tienen un hipotiridismo subclínico y no lo saben. Y tienen una serie de síntomas que son muy inespecíficos y no los identifican con nada, no van al médico y todo eso. O sea que muchas veces el diagnóstico es casual. Entonces, las determinaciones hormonales que se hacen para estudiar la función tiroidea son la TSH, la FT4, que es la hormona simulante del tiroides, la FT4 es la tirosina, la FT3, los anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina, antiperoxidasa, los anticuerpos antireceptores TSH y luego marcadores simulantes que ya los hemos visto, que no voy a decir nada de ellos, calcitonina y tiroglobulina. Entonces, vamos a empezar viendo el eje hipotálamo-hipofisario-tiroides por encima. Sabemos que el hipotálamo libera la hormona reguladora de la tiroliberina y que estimula la hipófisis para liberar tiroliberina o TSH. Y la TSH estimula a la glándula tiroidea para que libere las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, no vamos a repasar la acción que tiene porque tiene una acción a nivel del metabolismo, de los huesos, del hígado, metabólico, global. Tiene una acción global en todo el organismo. Entonces, pero sabemos que el eje hipotálamo libera TRH, la hipófisis TSH y el tiroides. Luego tenemos que tener claro que el tiroides, una vez que libera las hormonas tiroideas, estas hormonas tiroideas ejercen retroalimentación negativa, feedback negativo a nivel hipofisario e hipotalámico. Es decir, tú me liberas, pero ahora yo, como ya estoy liberado y he hecho mi acción, te bloqueo. Ese es el feedback negativo. Entonces, el primario, que es el que en un 95% de los pacientes se da. El central en un 5% y es rarísimo. Clínica de hipotiroidismo, pues síntomas generales. Astenia, obesidad, intolerancia al frío, anoresia, neurológicos y musculares. Somnolencia, lentitud mental, ya veis que son síntomas que podemos pensar que estamos cansados, que no nos pasa nada. Y no ir al médico. Hasta que no se hace ya, se instaura el hipotiroidismo y ya tiene un cuadro muchísimo más florido. Quedaos con este patrón de hipertiroidismo. F de 4 elevada, TSH suprimida. Entonces, las pruebas tiroideas, la tirotropina, la tirotropina o TSH, la determinación de TSH constituye el eje central para detectar la patología tiroidea. De manera que una TSH normal no invita a realizar más pruebas de función tiroidea. Una TSH normal. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio de Ciudad Real tenemos la TSH. Si la TSH es normal, FT4 ponemos no procede, no se hace. La FT4. Entonces, ¿qué nos tragamos aquí? ¿Qué nos tragamos aquí? Lo vamos a ver luego más adelante. El hipotiroidismo o hipertiroidismo de origen central. Que muchas veces la TSH está normal. ¿Vale? Y es la FT4 la que te dice. Pero como es un 5% de los pacientes y la prevalencia del central es muy baja, pues se sacrifican, por decirlo de alguna manera. Es decir, que se hace como un despistaje de la función tiroidea con la TSH para detectar a ese otro 95% de pacientes. Porque hemos dicho que los hiper- e hipotiroidismo de origen central son muy raros. Entonces, pequeñas variaciones en los niveles de las hormonas producen grandes variaciones en los niveles de TSH. Por eso la TSH es la prueba estrella. Porque pequeñas variaciones de FT4 producen grandes incrementos o descensos de la TSH. Entonces, la TSH va a detectar cualquier movimiento de la FT4. ¿Qué utilidad tiene para detectar el hipo- e hiper-subclínico? Y clínico en los pacientes ambulatorios de primaria. Para el cribado trimestral durante el embarazo. Esto se está empezando a hacer ahora. Esto se lleva haciendo como un año o dos años. Dos años. Para el cribado neonatal de aquellos niños de mamás con enfermedades tiroideas. Y para la monitorización del tratamiento supresor del cáncer de tiroides. La TSH se va a utilizar. Ahora lo voy a explicar. También para detectar difunción tiroidea en pacientes que tomen amiodarona, litio o que estén sometidos a radiación del cuello. Se les hace una función tiroidea porque todos estos fármacos causan hipotiroidismo. Ya lo hemos visto. Entonces, este es el algoritmo para cómo se usa la TSH para detectar hipo- e hiper-clínico y subclínico en pacientes ambulatorios. Entonces, vemos que esta es la estrategia diagnóstica. Si la TSH es normal, no se hacen más test. Alto valor predictivo negativo en exclusión de enfermedad tiroidea. ¿Vale? Entonces, solamente, solamente se haría si el paciente tiene una clínica muy sugestiva de difunción tiroidea. O sospechamos de una enfermedad autoinmune. Bueno, de un hipotiroidismo central o hipercentral, perdón. Entonces, en estos pacientes, si hay sospecha, sí que se debe hacer la FT4. Pero si no, el espistaje se hace con TSH. Entonces, ya os digo que nosotros, TSH normal, la FT4 no procede. A no ser que sea un paciente, que el médico de cabecera tiene mucha clínica, sospecha de algo, tal, lo ha mandado al endocrino, se lo hacemos. Si la TSH está aumentada, se determina la FT4. Y si, para determinar el grado de hipotiroidismo con TSH aumentada, se hace la FT4. Y si la TSH está disminuida, se determina, como hemos visto antes, la FT4, la FT3, para determinar el grado de hipertiroidismo o tirotoxicosis. ¿Vale? Ya sabéis, la TSH aumentada porque no la está suprimiendo la FT4 porque está baja, hipotiroidismo. La TSH disminuida porque está elevada la FT4. En el cribado trimestral, durante el primer trimestre del embarazo. Las embarazadas, la Sociedad Española de Ginecología, desde hace como un año y medio, dos años, recomienda hacer el cribado del hipotiroidismo a todas las embarazadas. Hace dos años, las que nos embarazábamos, pues no nos hacían tiroides. Ahora ya, sí, en cada trimestre del embarazo se hace una función tiroidea. Entonces, las embarazadas tienen un rango de esta función tiroidea distinta a la población general. La población general tiene un rango de 0,35 a 5,35 y las embarazadas, veis, de 0,1 a 2,5 en el primer trimestre, en el segundo trimestre de 0,2 a 3 y luego ya en el tercer trimestre de 0,3 a 3, la TSH. ¿Vale? Entonces, esto es porque la beta-HCG, digamos, que estimula los receptores de la TSH e interfiere en la función tiroidea. Por eso se hace el cribado trimestral durante el embarazo y el cribado neonatal a los niños de mamás que han tenido una alteración tiroidea durante el embarazo. Se hace y a todos los niños la prueba del talón lleva el cribado del hipotiroidismo también. Entonces, pero si las mamás han tenido una difunción tiroidea, se hace en sangre a la semana del nacimiento, la determinación de hormonas tiroideas. Estos pacientes que están tomando la hipotirosina porque han tenido un cáncer de tiroides, lo que se hace es tenerlos en hipertiroidismo subclínico, para que esa TSH, que es hormona estimulante del tiroides, no estimule el crecimiento del tiroides ni bueno ni malo, porque se lo han quitado. Entonces, si tiene algún resto del cáncer, si lo estuvieran en el rango de la normalidad, estaría estimulando el crecimiento de ese cáncer. Entonces, los queremos tener así, con la TSH suprimida. A estos pacientes en tratamiento con la hipotirosina después de haber quitado el tiroides por un cáncer. Luego, para detectar difunción tiroidea por amiodarona, litio y radiación del cuello. Entonces, sabemos que estos fármacos interfieren con la función tiroidea y se utiliza la TSH para detectar alteraciones. Ahora, la tirosina libre. ¿La tirosina libre para qué se utiliza? Pues conjuntamente con la TSH para que confirma el hiper o el hipo primario y valora la recuperación clínica del paciente de tratado. Es decir, una vez que ya se ha diagnosticado un hiper o un hipotiroidismo, sí que se debe determinar la FT4. ¿Para qué? Para ver si el paciente ha recuperado niveles. Refleja las fases eutiroideas, hiper o hipotiroideas de las tiroiditis autoinmunes. Y luego, en la patología hipofisaria, es la prueba de primera línea, en patología hipofisaria, en el hipotiroidismo central. ¿Vale? Ese 5%. ¿Los anticuerpos antitiroideos? Pues tenemos los anticuerpos antitiroglobulina, los anticuerpos antiperosidasa y los anticuerpos antireceptor de TSH. Los anticuerpos antitiroglobulina y antiperosidasa se utilizan en la enfermedad... Bueno, estos anticuerpos circulan en un 20% de personas sanas, sin alteraciones tiroideas. ¿Vale? Los tienen. Pero el 80, casi el 95% de las personas con un hipotiroidismo de origen autoinmune de Hashimoto, tienen positivos estos, los antiperosidasa. Y un 75% de los pacientes con una enfermedad de Greys. Y estos anticuerpos antitiroglobulina, pues prácticamente están desplazados por estos, para estas enfermedades. Solamente se van a utilizar en los controles del cáncer diferenciado de tiroides de estos pacientes, para ver si hay interferencia en la técnica de la tiroglobulina. Luego, estos anticuerpos antireceptor de TSH se detectan en el hipertiroidismo por la enfermedad de Greys. Sabemos que son estimulantes del receptor, ya lo he dicho, lo que hacen es estimular a la glándula, para que produzca y libere muchísima cantidad de hormona tiroidea. Hipotiroidismo. El diagnóstico analítico del hipertiroidismo. Pues que la TSH, el patrón típico es que la TSH esté baja y la FT4 alta o normal. Si la FT4 está normal, pues entonces estamos ante un hipertiroidismo subclínico. Vale, entonces aquí la prueba que se hace ahora es la FT3. Y si esa FT3 está alta, es un hipertiroidismo por T3. Entonces es la que está causando el hipertiroidismo. Y si la FT3 está normal, pues puede ser un hipertiroidismo subclínico, porque el paciente está tomando tirosina y se ha pasado de dosis, porque en el primer trimestre del embarazo se da esta circunstancia, o que tome otros fármacos el paciente. Y entonces ahora ya nos vamos a la elevación típica de un hipertiroidismo franco o clínico, que es la TSH baja y la FT4 alta. Entonces, en esta circunstancia, la siguiente prueba de laboratorio que se pide son los anticuerpos antireceptor de TSH, porque esta enfermedad, la enfermedad de Grace, ocupa el 80% de todos los hipertiroidismos. Igual que la enfermedad de Hashimoto, autoinmune, ocupa el 85, 90, según publicaciones, de los hipotiroidismos clínicos. Entonces vemos, según el algoritmo diagnóstico, cuando hay que ir completando con otras pruebas tiroideas. Entonces vamos a ver ahora unos casos para que veáis más claramente la función tiroidea. Mujer de 39 años, que presenta astenia y debilidad en los últimos meses. Os resumo así. Entonces vemos, ah, no lo tenéis, es que esto los he incluido a última hora. No los tenéis. Entonces, en este caso se le hizo una función tiroidea y vemos la TSH 39. Mirad que es hasta 5,35. Y la FT4 0,65. O sea, bajita la FT4. Es de 0,81 a 1,76. Lo veis bien. Entonces vemos como la FT4 está baja y la TSH se ha disparado, porque la FT4 no la frena. A esta paciente se le hicieron anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina y antiperosidasa, y veis que los tiene superiores a los rangos que detectamos. Ya dice superior a 500. Es hasta 60 a los dos y superior a 1,300. Esto, la presencia de estos anticuerpos, es diagnóstico de hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Entonces la paciente comienza el tratamiento con levotirosina. Y se realizan controles posteriores de la función tiroidea para ajustarse al tratamiento. ¿Y qué puede ocurrir si te empiezas a tomar levotirosina? Pues ocurre que la FT4 se ha elevado y la TSH se ha ido frenando. Veis que ha bajado de 39 a 10. Y entonces la paciente va al endocrino y el endocrino dice, uy, tienes la TSH todavía elevada. Claro, tendrá bocio porque la TSH aumenta el tiroides. Te voy a subir de 100 a 150. Me estoy inventando. A 150. Pues entonces la paciente ahora, ¿qué le ha ocurrido en el siguiente control? Que aumenta la FT4 y la TSH se ha frenado de más. Veis que ahora la paciente que estaba hipotiroidea ha pasado por un hipotiroidismo clínico, hipotiroidismo aquí subclínico y aquí un hiper subclínico. O sea, que está pasada de dosis. Y entonces ahora el endocrino dice, pues no. En vez de tomarte 150, te vas a tomar día sí y día no, 100, 150, 100, 150. Y le va a bajar la dosis y ahora ya en el siguiente control está eutiroidea. Tiene la función tiroidea normalizada completamente. ¿Lo veis? Entonces son las diferentes circunstancias por las que puede pasar una paciente en tratamiento con lebotirosina por un hipotiroidismo. El caso 2 es una mujer de 57 años que presenta taquicardia, nerviosismo y pérdida de peso en el último mes. Entonces, todos esos síntomas son de un hipertiroidismo, pero pueden ser también por otras muchas cosas. Porque tenga, por ejemplo, ansiedad. Entonces, por eso el diagnóstico siempre es de laboratorio. No un endocrino sin tener la TSH y la FT4 no va a decir que usted tiene un hipertiroidismo. Entonces, vemos que la TSH la tiene suprimida. Vemos el rango de normalidad. ¿Por qué se ha suprimido? Porque el tiroides está produciendo más hormona de la cuenta. Y esta hormona, por el feedback negativo, está frenando de más la producción de TSH. Y la tiene suprimida. Entonces, a esta paciente se le realizan anticuerpos antitiroideos, los antiperosidasa, que son estos, los tironormales. Y los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. ¿Vale? Estos anticuerpos son el diagnóstico de la enfermedad de Grace, que es la enfermedad autoinmune que causa el hipertiroidismo. Veis que el punto de corte es inferior a 1,75 y tiene 3,69. Entonces, con estos anticuerpos estimulantes del receptor elevados y este perfil tiroideo en la clínica, pues la paciente está diagnosticada de enfermedad de Grace base 2. Entonces, la paciente comienza el tratamiento con sus antitiroideos. Entonces, tenéis que saber que estos anticuerpos, aunque los relacionamos siempre con la enfermedad de Hashimoto, con la otra autoinmune hipotiroidea, también se detectan en la enfermedad de Grace, aunque destruyen la glándula, pero prevalece el efecto de estos estimulantes. La glándula, o sea, fijaos, estos la destruyen y estos la estimulan. Entonces, que se detectan también en el 75% de los pacientes, ¿vale? Por eso se piden. En esta paciente, en este caso, no se detectaban, pero se piden también. Bien, entonces vamos a, ya hemos terminado la función tiroidea, no sé si me he explicado regular o bien. Y entonces vamos a ver ahora la patología de la corteza suprarrenal. Vamos a ver el Cushing y el Addison, luego viene la patología mirenalocorticoide y esa, como es más enreversada, la vamos a pasar, ¿vale? Porque ya es demasiado. Entonces, la patología de la corteza suprarrenal, Cushing y Addison, recordamos la corteza suprarrenal. El eje, el eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, zona fascicular, que es la que produce cortisol. Sabemos que el hipotálamo libera la hormona reguladora de la corticotropina, la CTH en la corticotropina, ¿vale? Esta hormona estimula la hipófisis para que libere a CTH. La hipófisis libera a CTH y esa CTH estimula a la corteza suprarrenal, zona fascicular, para que libere el cortisol. Entonces, el cortisol, como las hormonas tiroideas, como todos los ejes hipotálamo-hipofisarios, órgano, ejerce un control negativo en la hipófisis para disminuir la liberación de CTH. Entonces, las alteraciones de la corteza suprarrenal son poco frecuentes, pero son muy graves. Por eso os la nombro. Entonces, los trastornos se clasifican en hiperfunción de la corteza suprarrenal, el síndrome de Cushing, e hipofunción, que es la enfermedad de Agnison, quedaros con esas. Luego hay otras, pero yo he puesto esas dos, que son las más frecuentes y las que todos conocemos. Entonces, las determinaciones hormonales en el estudio de la corteza suprarrenal incluyen determinaciones de cortisol en saliva, orina y suero, se puede determinar en todos estos fluidos, y de ACTH. Y también, como os he explicado en la introducción, vamos a tener diferentes pruebas funcionales, que lo que hacen es estimular con esta hormona a la hipófisis para que libere ACTH. Porque en un paciente, por ejemplo, con un Cushing, pues esta estimulación, digamos, estrujaría a la corteza suprarrenal para que libere como el cortisol. Y entonces tendrían aumentos de cortisol y de ACTH mucho mayores que un paciente sin patología. Entonces, vamos a ver la patología de la corteza suprarrenal y la hiperfunción de la corteza, que es el síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing, las manifestaciones clínicas que tiene, pues son obesidad central, hiperglucemia e intolerancia a la glucosa, debilidad, hipertensión, desórdenes menstruales, irsutismo, acné, osteoporosis y estrías rojovinosas y otros. Pero ninguno de estos síntomas son patognomónicos de la enfermedad. Es decir, que igual el diagnóstico es de laboratorio. Y tengo que decir que el diagnóstico del síndrome de Cushing a veces es muy complejo. Que hay pacientes donde hay una gran sospecha de que tengan un síndrome de Cushing y no se ha visto en ninguna masa, en la hipófisis, porque no le ven ninguna adenoma, productor de ACTH, ni tampoco le hacen una resonancia o un ataque y no se ve tampoco nada en las cápsulas suprarrenales, tampoco tienen una adenoma suprarrenal y no ven nada por ningún lado, pero sospechan que tiene síndrome de Cushing, están ahí los endocrinos, dale que te pego, en sus revisiones y otra vez y otra vez, hasta que pueden demostrar el aumento del cortisol en orina o comprueba de estimulación. O sea que es muy complejo el diagnóstico del síndrome de Cushing. Y luego tendríamos la hipofunción de la corteza suprarrenal, que es la enfermedad de Addison, que es la destrucción progresiva de estas glándulas suprarrenales y la causa más frecuente es el origen inmunitario. Y aquí la manifestación clínica es la intensa pigmentación bronceada de la piel por el incremento de ACTH. Es decir, imaginaos en el Addison, si se destruye las cápsulas suprarrenales, las cápsulas suprarrenales no liberan cortisol y ese cortisol no hace el feedback negativo sobre el ACTH. ¿El ACTH entonces qué hace? Se incrementa. Y el ACTH tiene un efecto directo sobre los melanocitos produciendo pigmentación. Entonces son pacientes que parece que se han tirado en la playa toda la vida y no han ido a la playa. O sea que están muy morenos pero dicen pues no sé de qué. Entonces vamos a ver ahora, en el síndrome de Cushing hay dos tipos. Síndrome de Cushing-ACTH dependiente y síndrome de Cushing-ACTH independiente. ¿Qué quiere decir ACTH dependiente? Que el exceso de cortisol lo causa un exceso de ACTH. Es decir, que la ACTH en exceso es la que estimula a la corteza suprarrenal para que libere cortisol. Y se dan dos circunstancias. Un adenoma hipofisario productor de ACTH, es decir, la hipófisis que es la que libera el ACTH, tiene un tumor y ese tumor libera un montón de ACTH y estimula muchísimo a las cápsulas suprarrenales e incrementa el cortisol. Y la otra circunstancia es una producción ectópica de ACTH. Por ejemplo, tumores de pulmón, hay tumores que producen ACTH. Entonces muchas veces se diagnostican por esta hiperproducción de ACTH. Y luego los ACTH independientes, pues la situación más frecuente es que sea una adenoma suprarrenal, es decir, un tumor en las cápsulas suprarrenales que produce un montón de cortisol. Es decir, que la producción de cortisol es autónoma por las cápsulas suprarrenales, no está estimulada por ACTH. Entonces para el diagnóstico del síndrome de Cushing hay una fase de cribado, es decir, que aquí a la siguiente fase pasan los pacientes que han tenido algo positivo en esta fase de cribado. Es decir, si tenemos un paciente con sospecha clínica de síndrome de Cushing, primero se hace un cribado. Y si en esa prueba de cribado alguna prueba es positiva, se pasa a la siguiente fase para confirmar. Y luego, una vez que se ha confirmado que hay un síndrome de Cushing, tenemos que saber por qué. ¿Por qué tiene un síndrome de Cushing? ¿Porque las cápsulas suprarrenales producen mucho cortisol o porque la producción de cortisol viene inducida por la ACTH? Pues hay que evaluar la dependencia de la ACTH. Y por último, el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing. Entonces, la producción excesiva de cortisol se debe demostrar analíticamente. En algunos pacientes se logrará con determinaciones basales, con muy pocos. Es decir, tengo el cortisol normal, ¿no me pasa nada? No. Esos son poquísimos pacientes. Es decir, que un cortisol normal no te dice que no te pase nada en las cápsulas suprarrenales. Porque el cortisol que se mide a las 8 de la mañana cuando la persona está en ayunas puede estar normal. Pero luego, imaginaos que no hace así ya, que se le mantiene así. Entonces, la determinación basal no tiene por eso utilidad, ¿vale? Entonces, por eso a veces son necesarias otras pruebas dinámicas. Y luego también, otra cosa es que muchas veces un cortisol está elevado y no le pasa nada al paciente. Porque el cortisol es una hormona que es muy sensible al estrés. Por eso se necesita pasar luego los pacientes a esta fase para confirmar el diagnóstico. Y quitarnos esos pacientes que el cortisol está incrementado, por ejemplo, por el estrés. Entonces, los pacientes con síndrome de Cushing tienen ese ritmo circadiano que yo os he descrito alterado. Y entonces no hacen ese pico por la mañana y luego desciende así, por la noche el mínimo. O tienen alterado el feedback negativo o la tasa normal de secreción. Es decir, que liberen mucho más cortisol a lo largo del día. Una de las tres cosas. O las tres. Entonces, en las pruebas de cribado se puede hacer un cortisol en saliva. El cortisol de saliva se suele usar la saliva obtenida a las 11 de la noche. El paciente en su casa se estimula con pilocarpina la producción de saliva. Y escupe en un botecito de eso de recoger la orina. Y ya está. Y entonces, el cortisol ahí lo que explora es la integridad de ese ritmo circadiano. Es decir, queremos ver si ese paciente por la noche el cortisol lo tiene, como Dios manda, en los niveles que tiene que estar. No vaya a ser que lo tenga alterado y el pico lo haga por la noche de cortisol. Entonces, ese paciente no tiene el ritmo circadiano normal. Entonces, en los pacientes con síndrome de Cushing el cortisol no desciende por la noche. El cortisol libre en orina de 24 horas, ¿de qué nos da idea? Bueno, este es el mejor método de cribado, de todos los que voy a decir. Cortisol libre en orina de 24 horas. Los endocrinos lo piden para ver la tasa de producción del cortisol a lo largo del día. Ese parámetro sí que nos dice si tiene exceso o el paciente o no de cortisol. ¿El cortisol basal del pinchazo de las 8 de la mañana? No. Este de las 24 horas en orina sí. Ahí te dice la producción de cortisol a lo largo de todo el día. ¿Problema? Pues que los pacientes recojan la orina de 24 horas bien recogida. Y está aumentado en los pacientes con síndrome de Cushing. Y luego la supresión nocturna con desametasona. Este es el test de Nugent y explora el feedback negativo. Es otra prueba. Es decir, el paciente se toma por la noche un milígramo de desametasona, un comprimido, se lo toma. Y entonces a la mañana siguiente la desametasona es un corticoide que se lo toma a isógeno. Y entonces ese exceso de corticoides hace lo mismo que su cortisol fisiológico. Inhibe la producción de su propio cortisol. Entonces el paciente, es decir, inhibe la producción de ACTH y por tanto de su propio cortisol. El paciente debe tener a la mañana siguiente, cuando se le pide el cortisol, una supresión. Entonces aparece el resultado inferior a no sé qué. Ese paciente es normal. Si ese cortisol no está suprimido, quiere decir que el paciente tiene alguna alteración. En las pruebas de confirmación, ¿qué pruebas se consideran de confirmación? Pues mira, esta, os he dicho que tiene muchísimos valores, repetir el cortisol libre urinario. Es decir, un paciente sospecha de síndrome de Cushing, cortisol libre en orina elevado, ¿qué hace el endocrino para confirmar el diagnóstico? En otra determinación vuelve a pedir el cortisol libre en orina de 24 horas. Si el paciente clínica más dos cortisoles elevados en orina de 24 horas positivos, elevado, está diagnosticado de síndrome de Cushing. Ahora ya tiene que localizar dónde tiene el problema. Si en las cápsulas suprarrenales, en la hipófisis o es un tumor estópico. Es decir, repetir el cortisol salival y que ese cortisol salival estuviese alterado. O hacer otra prueba de esas, esta vez de supresión, con dosis ya más altas de desametasona. Que se toma el paciente de la desametasona durante dos días. Esto tiene una interpretación muy bien reversada y no lo he puesto. Es decir, para que veáis que hay que confirmar esa prueba. Y luego ya, la evaluación, esto no lo tenéis, porque lo he puesto de esta manera que me gustaba más. La evaluación de la dependencia o no de la ACTH, que se hace en determinar los niveles de ACTH. Es decir, ya tenemos un paciente con un cortisol alto. Y ahora vamos a ver si ese paciente, ese cortisol alto, es culpable la hipófisis porque produce mucha ACTH o es inocente. Entonces, si la ACTH está por encima de 20, es un síndrome de Cusis ACTH dependiente. Lo más probable es que sea un tumor hipofisario. También puede ser estópico en otra localización, pero quedaros con que sea hipofisario, que es más frecuente. Si la ACTH, perdón, está bajita, inferior a 10, el síndrome de Cusis está causado, es ACTH independiente. Entonces, por un adenoma en las cápsulas suprarrenales. Son las cápsulas suprarrenales las culpables de la producción del cortisol, sin recibir una estimulación extra de ACTH. Y si la ACTH estuviera en un rango entre 5 y 15, es un resultado dudoso. Y aquí ya hay que seguir estudiando al paciente con una prueba de estimulación con CRH, que sabéis que es la hormona hipotalámica. ¿Vale? Y entonces ya, si la ACTH no aumenta, se considera un síndrome de Cusis. Y si la ACTH no aumenta, se considera síndrome de Cusis ACTH independiente, de origen adrenal. Y se aumenta, pues síndrome de Cusis. Entonces, estáis viendo qué complejo es el diagnóstico. Yo quiero que os quedéis con el síndrome de Cusis, con que un cortisol basal en suero no descarta un síndrome de Cusis. Ah, lo tengo normal, no me pasa nada, es menos mal. No, hay que hacer un cortisol libre urinario. O sea, es el cortisol libre urinario, la orina de 24 horas. ¿Vale? De 24 horas que no lo he puesto. O el cortisol salival, o estos test dinámicos que os digo. Todo esto generado por lo que os he explicado del ritmo circadiano, para poder detectar que hay una alteración. Entonces, en el diagnóstico diferencial tenemos un síndrome de Cusis ACTH. Si la ACTH está elevada, ACTH dependiente. Y si está normal, ACTH independiente. Si es ACTH independiente, y sabemos que es un síndrome de Cusis porque el cortisol está elevado, pues seguramente tendremos que mirar en las cápsulas suprarrenales, que tenga un tumor productor de ACTH. O sea, perdón, en las cápsulas suprarrenales, una adenoma productor de cortisol. Y si la ACTH está elevada, es ACTH dependiente. Y tendremos que mirar a ver si el problema está en la hipófisis. Es la enfermedad de Cusis. Cuando es un tumor hipofisario se llama enfermedad de Cusis. Y el síndrome es a toda la elevación de cortisol, a toda la patología. O es una secreción ectópica. Entonces, ahora ya tenemos una idea que yo quiero que os quedéis con lo del cortisol basal, que un cortisol normal no descarta una enfermedad de Cusis. Y un cortisol basal elevado tampoco te dice que tenga un Cusis, porque el cortisol basal se eleva con el estrés. O sea, que es el cortisol libre en orina de 24 horas y pruebas de estimulación. Y luego, la otra patología, que es lo contrario, es la insuficiencia suprarrenal primaria, la enfermedad de Addison. Entonces, en la enfermedad de Addison se produce una destrucción de la corteza suprarrenal, de la zona donde se produce el cortisol. Y entonces, el cortisol libre en orina, estos pacientes lo tienen por los suelos. No tienen cortisol. Y si no tienen cortisol, ¿la CTH qué hace? Pues se dispara, porque no tiene feedback negativo. Entonces, estos pacientes también pueden tener la aldosterona disminuida, porque es otra hormona que se produce en las cápsulas suprarrenales. Entonces, para estos pacientes, muchas veces no es tan claro. Es decir, muchas veces se necesita una prueba de estimulación con ACTH, que se llama, la CTH que se toma, el Sinacten. Se administra un análogo de la CTH, vía intravenosa o intramuscular, y se mide el cortisol basal y a los 60 minutos. Entonces, el resultado normal sería una elevación del cortisol al doble. Pero estos pacientes, como tienen una destrucción tan grande de la corteza suprarrenal, en estos pacientes no se eleva el cortisol. Es decir, estamos estimulando a la corteza, pero es que no hay corteza, no produce cortisol. Entonces, esta prueba se utiliza también para el diagnóstico. Entonces, ahora viene esta patología, que la voy a pasar, porque es muy compleja. La vamos a pasar, que el eje reina angiotensina-aldosterona, luego si queréis lo miráis un poquito, también está bonito, pero es muy común. La prolactina, ¿sabéis que es una hormona? Mira aquí. Bueno, pues la prolactina, ¿veis cómo tiene la prolactina? Inhibe la liberación en el hipotálamo de muchas hormonas, entre ellas la hormona reguladora de las gonadotrofinas. Entonces, por eso una prolactina elevada baja la FSH y la LH. Y el otro caso sería el hipogonadismo-hipergonadotrofo. Hipogonadismo nos está diciendo que las gónadas producen poca testosterona y exadiol. Hipergonadotrofo, que es la LH y la FSH altas las que causan el exceso de hormonas sexuales. Causas, por ejemplo, radiaciones, quimioterapia, droga de abuso. Es decir, que, por ejemplo, los pacientes que han tenido un cáncer de testículos y le han quitado un testículo y luego se han dado radiación y todo eso, pues a esos pacientes el testículo ya no produce testosterona. La testosterona está baja y ¿qué hace? Pues que el FIPAN negativo no lo hace y se dispara la FSH y la LH. Lo mismo pasa con un ovario, pues sí. La quimioterapia muchas veces pasa eso, entonces luego se tienen que poner en tratamiento si quieren tener hijos, tal. Pues eso es lo que pasa. Es una hormona producida por las células somatotrófas de la adenohipófisis y la secreción expulsatil también según la edad. Índice de masa corporal, sexo, estado nutricional, etc. Y regula el crecimiento. Entonces, este eje es también muy sencillo. Hipotálamo. El hipotálamo libera la hormona reguladora de la hormona del crecimiento que estimula a la hipófisis para que libere hormona del crecimiento. Y esa hormona del crecimiento estimula al hígado para que libere somatomedina C o IGF-1. ¿Vale? Este es el eje. Hipotálamo, hormona reguladora, hipófisis GH. Y la GH tiene su efecto directo sobre todo el organismo, pero también tiene un efecto indirecto a través de la somatomedina C, que luego actúa sobre el organismo. Entonces, patologías déficit y exceso. Yo creo que ya estoy terminando. Entonces, el déficit de hormona de crecimiento, ¿dónde se estudian los niños? Cuando un niño no alcanza la talla, los padres están bajitos, tal, tal, pues se hace, los pediatras estudian el déficit de hormona del crecimiento. ¿Y el exceso de hormona del crecimiento? Pues se suele, la patología más frecuente, la acromegalia en el adulto. Por tumores en la hipófisis que produzcan GH, hormona del crecimiento. La deficiencia de esta hormona y de esta. Si hay de dos cosas, pues entonces solo una prueba de simulación. Pero la prueba de estimulación se la tragan, ¿vale? Para establecer el tratamiento con GH. Entonces, si cumple esto, lo tratan. Entonces, vamos a ver ahora el diagnóstico del exceso de hormona del crecimiento. La acromegalia. Para este diagnóstico del exceso, se utiliza la somatomedina C, que hemos dicho que tiene una concentración constante a lo largo del día, que por eso la vamos a poder determinar para ver el exceso. La somatomedina tiene un rango de referencia en hombres y mujeres, y dependiendo de la edad. Bueno, media hoja de 40, 45, de tanto, tanto, de 50, 50, un rango. Entonces, es muy fiable para ver si hay un exceso de hormona del crecimiento. La determinación basal de GH no se usa. La GH tiene muy poco valor por su secreción pulsátil. Y solamente tiene valor la GH si el paciente tiene una concentración de GH inferior a 0,4, junto con una determinación de IGF-1 dentro del intervalo de referencia. Si se cumplen estas dos cosas, está excluida la acromegalia. Y si no, si no se cumplen estas dos cosas, el paciente tiene que hacerse pruebas de estimulación, como la prueba de sobrecarga oral de glucosa. Entonces, vamos a ver este caso. Yo creo que esto es el final. Entonces, es un varón de 47 años que presenta fenotipo acromegálico, artralgias y parestesias en manos y pies. Ha aumentado en dos números de talla sus zapatos y ya no puede ponerse el anillo. Y aporta fotos de hace 10 años donde se aprecian cambios significativos. Es un paciente que ve en rasgos acromegálicos, al paciente pues tiene la mano más grande, es todo lo que estoy diciendo. El pie y le crecen la nariz, le crecen los labios, o sea que ahí ve. Entonces, se hacen determinaciones basales y vemos que la GH, este paciente que está diagnosticado de acromegalia, ve es una GH normal, que no supera el rango. Luego, para que veáis que la GH no te dice nada. Sin embargo, la somatomedina C o IGF-1, la veis que la tiene muy incrementada para su rango. Ahí pone 287 y tiene 700, o sea que la tiene por las nubes. Entonces, ¿qué se le hace ahora a este paciente? Pues el paciente se somete a esta prueba de estimulación. Es una prueba de sobrecarga oral de glucosa. ¿Por qué? Pues porque la hiperglucemia, ¿vale? Suprime la liberación de GH. Pero este efecto no se va a producir en pacientes acromegálicos. Entonces vemos que la GH de ese paciente, después de haberle dado una sobrecarga oral de glucosa, 5, 5, 5, 4, 4, 4, permanece igual. No se suprime. Luego, este paciente tiene un adenoma hipofisario productor de GH que no responde a la supresión con la glucosa. Entonces estáis viendo una prueba dinámica para diagnosticar la acromegalia. Y estáis viendo como una determinación basal en muchas hormonas, acromegalia, o sea, el cortisol GH no vale para nada. Y el paciente tiene el diagnóstico de acromegalia. Y luego ya tengo la insulina, que ya va muy mal de tiempo y no lo vamos a ver. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.